Pues muy bien, ahora vamos a checar esta bocina Tej, que es una bocina Bluetooth, ahorita que se están poniendo mucho de moda todas estas ondas y que están bien chidas y todos queremos una y decimos, bueno, pues cuánto cuestan y dónde la consigo y cuál es buena y cuál está mejor. Entonces, pues yo conseguí esta, de hecho ya la probé, ahorita vamos a hacer de todos modos un re-unboxing de esta onda y quería platicarles un poquito de qué es lo que viene en la caja y después sus fichas técnicas. Entonces vamos a abrir esta onda y dice gracias por elegir Tej, obligado por quien sabe qué en portugués y thank you for choosing Tej. Entonces, bueno, vamos a sacar la bocina de su caja y ahorita checamos la caja. Entonces vamos a sacar la bocina de ahí, la vamos a checar, vamos a ver más o menos qué onda, qué es lo que tiene. Tiene unas comitas en la parte de abajo para que puedas pararla y no se esté moviendo mientras vibra, que eso está súper padre. En la parte de arriba tiene un botón de modo, un botón de bajar el volumen o atrasar la canción, un botón de reproducción y pausa, un botón de más para subir el volumen y para adelantar la canción y un botón para contestar las llamadas desde tu teléfono celular. Por la parte de atrás tenemos un botón de encendido, que es un pequeño switch, tenemos la entrada mini USB para conectarlo y ponerlo a recargar. La recarga me parece que es de 3.5 horas para que se recargue. Tenemos una entrada USB para que puedas meter tu música en una USB y la puedas escuchar y tiene una pequeñita ranura de tarjeta SD, la cual puedes meter de estas tarjetitas que yo tenía aparte y aquí puedes meter tu música y escuchar tu musiquita. Aquí tiene una entrada de auxiliar que eso también me parece que es muy práctico. Ahora, si hablamos de la fabricación, la parte de enfrente es de metal, se ve bastante pesadita y bastante rígida la bocinita, el plástico de aquí es como antiderrapante, bastante interesante y los datos de esta bocina es que es estéreo con dos bocinas de 3 watts, o sea un total de 6 watts. Tiene Bluetooth, radio FM, entrada para USB y tarjeta de memoria para que puedas reproducir tu música desde esos dispositivos, entrada auxiliar, puedes recibir llamadas desde el celular. Entonces, una vez que yo chequeé esta bocinita, la puse junto a mi computadora y para escuchar música y lo que sea está súper bien, igual si recibes también una llamada ya sea por Zoom o por alguna de estas aplicaciones, también te va a funcionar excelente. Ahora, vamos a checar en la cajita a ver qué es lo que tiene. La cajita incluye adentro su super manual de usuario, que las letras están bien chiquitas, sí, solo una hormiga puede leer estas cosas. No sé por qué las hacen tan pequeñas estas, pero bueno, igual y con una lupa, igual y puedes ver más o menos cuáles son las funciones dentro de esa onda. Mira, si agarramos la caja aquí y le hacemos, mira, aquí trae un pequeño cablecito de auxiliar de plug, una garantía y trae un cable mini USB a USB para su carga. Entonces, igual y si tienes algún dispositivo con entrada auxiliar, le conectas aquí la auxiliar o en los audífonos de algunos de tus celulares, entonces aquí puedes conectar alguna otra fuente de audio. Este es para la recarga del aparatillo y así no va, así tampoco, y acá, bueno, pues entonces conecta, ¿no? Entonces ya tienes la conexión lista y puedes recargar tu bocina Bluetooth. Ahora vamos a encenderla y dice Play by DS Card y le vamos a quitar porque vamos a probar el Bluetooth Mode. Aquí también, aquí ya tiene el Bluetooth Mode y entonces aquí se enciende y suena esa pequeña cosita y se mantiene emprendido el LED indicador del Bluetooth. Muy bien, ahora vamos a checar qué onda con esta, a ver si podemos darle a reproducir a mi música de outro de mis videos, a ver cómo se escucha esta onda. Pues ya tengo enlazado el Bluetooth hacia el iPad para escuchar el outro de la música de mis videos en la bocinita y vamos a checar qué tan chido suena esta onda y su volumen. Suena bastante fuerte, está buena. Pues con esto concluimos la bocinita súper chida de Tej que está alrededor de 12, 15 dólares estadounidenses y como 240, 300 pesos mexicanos, que me parece que es un precio excelente para una bocinita que suena así, está bastante buena para tenerla en tu escritorio o para tenerla junto a tu mesa de noche para escuchar musiquita o en alguna reunión pequeña. Recuerda que estas bocinas no son bocinas para fiestas, sino son unas bocinas personales, las cuales igual y si te animan a una reunión en un lugar más pequeño, pero al aire libre, pues obviamente no te van a dar todo ese sonido que necesitas para una fiesta, pero recomiendo esta bocinita que está bastante chida y bueno, pues nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.